¡Va acá arriba Rocío! ¡Va! ¡Va! La salida a esta primera carrera dará competición. Abasta por calle 6, tenemos 3 maestros al éxito. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos. La salida a la salida a la salida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, 1, 0, 9, 10! Muy difícil, segunda posición. Para Elisa Sierra, la segunda posición para Kevin Lehmann. Unicaja y Enerja, respectivamente. Esperando el tiempo oficial. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 1-0-1-11 es el tiempo final para Leire de la Rúa, 1-0-4-49 para Aliso Sierra, 1-0-4-80 para Cade Flema, 1-5 para Bea Bachero, 5 posición Calle 2.